Hola, soy Rodo Díaz, soy un artista y diseñador salvadoreño y he encontrado mi pasión pintando murales. Tengo una relación muy especial con el café, mi primer trabajo fue como barista y trato de incluirlo el día a día siempre. Mi primer contacto con el arte fue ayudando a mi mamá, ella pintaba piedras. Me interesó, ella me enseñó a pintar, ella me enseñó cómo usar los colores. Me encantan los murales, todo lo que yo en mi adolescencia pintaba piedras, ahora lo puedo plasmar en murales, en mucho más grande y pues encontré como mi pasión en eso, me encanta y es para mí es el mejor trabajo del mundo. La colaboración con Escafé Listo fue increíble, fue de las cosas creo que todo artista sueña con hacer en algún momento. Me sentí honrado desde el momento que empecé a trabajar con esta marca y el arte que plasmé en la lata fue inspirado en la playa El Tunco, es una playa muy emblemática aquí en nuestro país donde podemos ver la roca que es un símbolo de la playa El Tunco, podemos ver las garzas, las gaviotas y pues lleva muchos colores, formas, texturas y no pueden faltar también las tablas de surf que es el deporte que más se practica en la playa El Tunco. Como artista es un gran orgullo poder trabajar con una marca como Escafé Listo, es una gran felicidad poder ver mi nombre, hay muchas horas de trabajo atrás de todo esto y me siento muy orgulloso de poder llevarle un poquito de mi arte a todos los salvadoreños.